Y tampoco dos codongas a su tierra En la correa y una vista en el rancho Dos tamaños guarantones de correa Ahora viste que hay una estrella de cine Y se pinta que el palo de ti me vea A la peca no le gusta a los normales De todos los rincónes, de todos los pulmones De la vida que no vuelve a pasar todo Con un hombre más cercano de más de los rincónes A la persona le gusta a los normales De todos los rincónes, de todos los pulmones De la vida que no vuelve a pasar todo Con un hombre más cercano de más de los pulmones Pero si no quieres vivir americana Se me dovitan el vuelo de amarillo Sabiencia aquella estética la verdad Se miraban con guantan y colores los ríos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo quisiera que esta noche pueda enterrar Y solo una noche chiquitita Y nada más Chiquitita Chiquitita No quisiera no te ha despertado Y te crees un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu amor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos vivos a la eternidad Y juntos alejamos de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro que hiciera que no te pueda Como a mi también es fuerte de tu amor Y siquiera que esta noche pueda enterrar Te voy a arrancar tus besos Y aunque eres un favor Te voy, te voy, te voy a salir Que veré tu qué y cuando Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca No vayas a andar chiquitando No vayas a andar, no vayas a andar Que no vayas a andar, no vayas a andar No te voy a seguir, no puedes seguir tu camino, yo tengo bien entendido que en tus lados perdé. Lárgate, Dios mío, déjame con mi dolor, no te preocupes por eso. Como todo un perdedor, entre copas de licor, me voy a arrancar tus besos. Y aunque me sienta a morir, te lo voy a hacer, yo veré con tu licor. Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a ti, no vayas a andar. Solo te voy a pedir, si alguien más se acerca a ti, no vayas a andar.